Buenas noches, bueno un saludo especial hoy para todas las preciosas madres lindas, en especial a las que han tenido hijos. No, es que hay que hacer esta aclaración porque a mí muchas veces me han dicho que soy una madre. Hay que hacer la aclaración, pero yo estoy hablando de esas madres que se disgustan por lo mismo. ¿Cómo? Que salga, que no salga, que le conteste cuando ella habla o que no le conteste cuando habla. Madrecitas que seguramente leyeron la misma cartilla en la que aprendieron frases como, en la casa arreglamos. Uy, esta otra que era mortal. Si se llega a caer de ahí, le doy más duro para que aprenda. Y uno se caía y no aprendía. Esta, esta que me aprendí de chiquito. Ah, ¿está muy aburrido? Pues coja una escoba y póngase a barrer. Uy, esta otra que también era mortal. ¡Avisen dónde van a estar, que uno se muere aquí desesperado, esperándolos! Oiga, y otro montonón de frases que se transmitieron de generación en generación. Esas madrecitas de las que yo le hablo, es las que le hacen a uno entender que nada está realmente perdido, hasta que la mamá de uno tampoco lo encuentra. Yo cuando chiquito pensé que mi mamá hablaba varios idiomas. Porque ella me decía, ¿en qué idiomas tengo que hablarle para que me entienda? Si yo hubiera sabido que ella no hablaba idiomas, yo le había dicho, ¡en mandarín! Y la había acorchado. ¡Ay, mi madrecita tan linda! Mírala ahí, mírala. Póngame la foto ahí de mi madrecita, vea. ¡Ay, ella es hermosa! ¡Mírate! ¡Ay, Dios mío! Pero un día yo sí vi a mi mamá sorprendida. Le dije, madrecita linda, ¿por qué estás tan sorprendida? Dijo, no, yo no estoy sorprendida. Le dije, pero madre, es que yo la veo sorprendida. Me dijo, que no estoy sorprendida. A mí nada me sorprende. Le dije, madre, yo la estoy viendo sorprendida. Dijo, que no. Fue al baño y se miró, dijo, ¡ay, esta vieja del salón me depiló las cejas muy altas! Pero un día sí me sorprendió a mí. Un día sí me sorprendió a mí. Me dijo, Junífero, venga para acá, que necesito un favor. Dije yo, ¡uy, madrecita linda! Pídame lo que quiera. Es la primera vez en la historia de mi vida que usted dice mi nombre al primer intento. ¿Qué quiere, madrecita? ¿Qué quiere de mí? Dijo, no sé nada, bobo, estoy llamando a su hermano. Buenas noches, feliz día de las madres. Buenas noches, feliz día de las madres.